Autoridades del Hospital Escuela Universitario invitan a la población hondureña a formar parte de la segunda jornada de capacitación voluntaria de sangre, que se estará realizando el 11 y 12 de abril en la plazoleta de registro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a estar el día lunes y martes de la próxima semana atendiendo a lo que son donantes voluntarios. Invitamos a todos los estudiantes de Ciudad Universitaria igual a las personas que tengan ese deseo de salvar una vida, porque el eslogan de nosotros es, dona sangre, salva una vida. Salvar una vida es uno de los requisitos principales que deben cumplir las personas interesadas en formar parte de esta campaña, la cual ayudará para poder alcanzar la meta de obtener 200 unidades de sangre de todos los tipos. Tiene que ser personas que estén completamente sanas, que tengan un peso mayor de 110 libras y que no padezcan de enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuál es la meta? Pues tenemos la idea de que el día lunes captar por lo menos unas 100 unidades de sangre y el día martes también. Si sobrepasamos la meta, pues sería lo ideal. De igual forma, se hace un llamado especial para todas esas personas de tipo de sangre o negativo que asisten y realicen su donativo, ya que el hospital carece de ese tipo de sangre. Igual hacemos un llamado de atención a las personas que son RH negativo, que necesitamos de ese tipo de sangre, ya que no disponemos ahorita unidades de ese tipo. Ese tipo de sangre es bien difícil de encontrar, así que hacemos la conciencia a las personas que deseen donar de ese tipo de sangre. Esta campaña va dirigida a todas las personas que estén interesadas en salvar una vida. Así que no dejen de asistir el 11 y 12 de abril a la Máxima Casa de Estudios de 8 de la mañana a 5 de la tarde y realicen su donativo para beneficiar a los pacientes del Hospital Escuela Universitario. Dania Kirkonen, UTV.